¿Qué pena, don Enrique? ¿Será que usted tiene de pronto una monedita que es de que usted no se ha robado la situación de la madridura? Macán, por favor, afuera, afuera, afuera de acá. No, fuera de acá, Manteco, para afuera. ¿Qué tal estaba? ¿Cuál ayudita de qué? ¿El olor?